Vamos a saludar a Gustavo Di Lorenzo, que es integrante de la agrupación Con el Alma en Boedo. Una agrupación que ha laburado mucho hace bastante tiempo y en la pandemia ha hecho un gran trabajo social y un gran trabajo en pos de la Vuelta a Boedo también. Hemos hablado en algún momento con Gustavo y hoy postearon en sus redes sociales, lo vimos en Twitter, su preocupación por las deudas que tiene San Lorenzo con los futbolistas que en la mayoría de los casos ya se fueron. Gustavo, Diego Arvili y todo San Lorenzo de América te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? No, no pasa nada. Bueno, a ver, contale un poco al hincha de San Lorenzo que está mirando y escuchando, ¿cuál es la preocupación de Con el Alma en Boedo y qué fue lo que escribieron o qué fue lo que publicaron? Mira, puntualmente la preocupación es de fondo, ¿no? Es todas las deudas, todo el desastre económico y financiero que queda en el club, sin dejar de reconocer que hoy hay como un cambio en el camino de cómo manejar al club financieramente, pero también no podemos dejar de lado el desastre que se hizo económicamente, tanto nosotros en el comunicado lo puntualizamos paso punto por punto, pero creo que cualquiera que está en el mundo de San Lorenzo sabe lo que fueron los contratos impagables con jugadores y un montón de situaciones económicas más que nos hace pensar quién se va a hacer cargo de todo este desastre que en definitiva nos queda a nosotros, al club, a los socios. O sea, la preocupación de ustedes es cómo está económicamente el club y cómo queda. Cómo queda y cómo empezar a encarar todos esos desastres que son desastres que en algún momento San José va a tener que responder. Pero ustedes, como agrupación, ¿tienen diálogo con la dirigencia, con los dirigentes que están? Con Arreza Igor, con Lame, con Matro Simones, con los que están? Sí, sí, incluso con muchos los respetamos, como es el caso de Miguel, entendemos el camino, hemos hablado con Horacio, y entendemos el camino que tomó ahora, que creo que es el camino que se tendría que haber tomado hace mucho tiempo. O sea que están, entre comillas, si querés, de acuerdo con esta austeridad que se está buscando hoy por hoy en San Lorenzo. Sí, totalmente de acuerdo, pero no por eso dejamos de remarcar que todo lo que, primero que todo el desastre económico que se generó, nos sirva de experiencia futuro para entender qué club queremos nosotros. Contigo nosotros y de la gente de San Lorenzo. Sí. Y también para que los que fueron responsables de firmar cosas impagables, de un montón de cosas que van en perjuicio del club, también salgan de la cara y de alguna manera se hagan responsables de esto, porque esto es fácil, manejar un club, prometer, no pagar, meterse en un lío cuando el que responde siempre es el club y no los que hacen ese desastre. Bueno, pero de alguna manera son los mismos, porque con otros cargos, pero son los mismos. O sea, Horacio hoy está haciendo un laburo de austeridad, de encontrar un orden económico, o por lo menos es la información que uno maneja, pero es parte de la misma comisión directiva que contrató a los Romero, que trajo a Piatti y a varios más que vi que ustedes escribieron, Gustavo. Sí, tal cual, sin duda. Pero nosotros sabemos, y quiero que cualquiera que conoce un micromundo de San Lorenzo, que esto no les quita responsabilidad, ojo. Claro. Pero también sabemos que era un club que se manejaba de una manera muy personalista, donde casi se manejaban como los chiches de los nenes, ¿viste? Yo quiero esto, quiero lo otro. Vuelvo a repetir, esto no los quita ni los excusa de nada, porque estando adentro uno también se puede parar y puede frenar un montón de cosas. Pero también sabemos ese manejo que también es el 80% de los votos que le dio el socio, ¿no? Claro, claro. Ese cholulismo que generó Tineri cuando la gente lo apoyó de manera masiva y le dio poderes, entre comillas, que hizo que el club terminara en este desastre. Pero obviamente no quita lo que vos decís, que desde adentro es mucho más fácil parar que desde afuera. Y ustedes, como agrupación, ¿dónde están parados hoy? ¿Afuera trabajando como venía trabajando? ¿O si hace falta colaborar como oposición? Pero desde adentro lo van a hacer, Gustavo. Mirá, nosotros trabajamos como hincha de San Lorenzo. O sea, desde el lugar que nosotros podamos colaborar en el club, si es de afuera hacia de adentro, lo vamos a hacer siempre. Es parte de nuestro día de hoy, es parte de nuestra vida, como debe ser de todos ustedes que están sentados ahí. Así que la apuesta de nosotros es un club a futuro, que sea un club inclusivo, que sea un club con la gente que realmente quiere vivir para San Lorenzo de una vez por todas, todos juntos y todos en el mismo lugar que dentro del club. Pero obviamente este es un momento de turbulencia, donde creo que de acá a futuro los que nos podamos, querramos o nos inviten a sumarnos, tiene que ser un lugar claro donde el horizonte sea San Lorenzo. O sea, mezquindades políticas, gente que busca el club para pegar un saltito, o sea, todas esas cosas no las queremos ver más, apuntualmente no las queremos ver más. Nico. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Recién antes de que te sumes, hablábamos un poco de lo que es el fútbol juvenil y de algunas agrupaciones internas que se armaron de cara a los juveniles. Si ustedes los llaman, ¿también estarían dispuestos a sumarse? Sí. A colaborar. Sí, sin ninguna duda. Y como primer punto lo que haríamos es tratar de explicarle a los chicos que están en inferiores un poquito lo que significa San Lorenzo y empezar a trabajar un poquito el tema de la pertenencia a los pibes del club, que creo que desde hace muchos años es nula. Hace un rato hablábamos, Marce, estamos con Marcelo Adamo, compañero nuestro, pero hablábamos con Fabián García, Gustavo, el que habla Gustavo Di Lorenzo, miembro de Con el Alma Muedo, y recordamos a los camboyanos. Tremendo. Y se nos cae un lagrimón con Marcelo Adamo porque nos sentíamos identificados con aquel equipo y también llegamos a esa conclusión, que hoy San Lorenzo, hoy, en estos últimos diez años, ha perdido sentido de pertenencia. Es que los pibes llegan a primero y como llegan se quieren ir. Claro. Entonces no hay ese paso de cualquier chico que tiene un sentido de pertenencia por el club donde se formó, de primero querer triunfar en su club y de ahí pegar el salto. O sea, San Lorenzo está vacío desde ese lugar. Claro. Y yo creo que hay que trabajarlo, por ejemplo, Fabián García es un hombre del club y creo que salga un poquito de pertenencia a lo que significa. Y sobre todas las cosas, empezar a instalar a los jugadores que entiendan de una vez por todas, en los demás clubes no me importa, pero en San Lorenzo me parece que es preocupante que el socio y el club está por encima de todo, incluso de ellos. Claro. Hay que empezar a inculcar eso. Antonella te quiere hacer una pregunta, Gustavo. Sí. Hace casi siete años que cubro jugo Juelín, hace casi siete años que veo que los pibes que están de cuarta o reserva tienen cinco minutos en primera división, hace siete años que veo cómo los destratan a los pibes de primera y lo mismo podía haber pasado con, no sé, mañana operar a Tabauer, que vio pasar tantas cosas por delante de él y pensar que San Lorenzo lo iba a destratar de la misma manera que detrató a sus compañeros. ¿Eso te parece también una falta de sentido de pertenencia o te parece que el jugador está defendiendo sus derechos y su futuro? Mirá, yo creo que es una mezcla de todo. Un poquito de los chicos también es el mal manejo de lo que son los jugadores que se traen, lo que se paga, lo que se va a buscar afuera y no se trabaja fuerte de adentro porque obvio que nosotros apostamos, y más en el fútbol de hoy, que el patrimonio del club, el futuro tanto económico, tanto en la gloria, tanto en lo que sea, son los pibes de abajo. O sea, es una suma de cosas. Pero lamentablemente, dado cómo viene San Lorenzo manejándose a nivel futbolístico, la verdad es una ensala de frutas. Los pibes que están, cuando suben juegan dos minutos y vuelven a bajar. Y en cuanto viene la escapatoria se quiere ir. Los que vienen, vienen, ninguno rinde, después se va, se le debe un montón de plata. La verdad es que el fútbol está manejado horrible, horrible, y en esa suma de cosas el único, que yo te entiendo que me puntualizan los jugadores, pero acá miremos y veamos que el único que se perjudica siempre es San Lorenzo. Ese es el problema de Córdoba. No hay duda, yo te marco esto porque vos hablabas de sentido de pertenencia, porque se quieren ir rápido, y yo te marco que muchos se quieren ir rápido por estas circunstancias. Está bien, pero es bueno explicarle a los chicos que más allá de cualquier desastre dirigencial o futbolístico de los técnicos, donde lo querramos analizar puntualmente, sea el caso que sea, por encima de todo está la gente, por encima de todo está el club. O sea, el sentido de pertenencia de los jugadores lo tienen que tener con el club, con la gente y con la camiseta. Después se ha analizado todo puntualmente. Y yo creo que los chicos hoy en día en San Lorenzo no la tienen. No la tienen. No la tienen porque se la muestran tampoco, ¿no? Es un error de la cabeza para abajo, ¿no? Y bueno, si se va a armar ahora una comisión donde se va a trabajar eso, o sea, hay que empezar... Hay una comisión armada hace rato, hace dos meses. ...a trabajar a los chicos desde ese lugar. Y desde el mismo lugar que se los trabaja, también tratar de que sea quien sea el técnico, tengo un respeto por los pibes que viven desde hace muchos años en el día a día del club. O sea, es una suma de cosas que hay que acomodar como para ver si se los trabajan una vez por todas. Pero a mí la falta de pertenencia a los pibes me preocupa. Marcelo, damos, te quiere hacer una pregunta, Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo? Mucho gusto. Mucho gusto. Te hago una consulta, Gustavo. ¿Cómo se sale esto? Mirá, ¿cómo se sale esto? Yo creo que primero si entran 10, gastando 7. Y después, esto tiene que ser como fue toda la vida la historia de San Lorenzo en los momentos críticos. Tiene que haber una unión de toda la gente que quiere vivir desde San Lorenzo y cada uno desde su lugar, aportando mucho o poco, tratar de empujar para el mismo lado. O sea, San Lorenzo es un gigante, lo sabemos todos. El potencial para salir de esta ha salido de peores. Pero lo que a mí me preocupa es por qué siempre tenemos que caer en estas situaciones. O sea, es cíclico. Somos cíclicos, somos como el país, lamentablemente. Después del 2014 todos pensamos que nos habíamos acomodado. Y bueno, de acá para adelante hay que empujar. Y la verdad que mirá cómo terminamos. En el 2021 estamos peor que en el 2000. No, lo decía Antonella o Juan Pio o Toni Arríguez un rato que lo hablábamos. Que claro, en el 2001 cuando explota el país, vivimos una situación. Te pues a acomodar. Después del 2010, 2011 tenés otra vez problemas. Después te volvés a acomodar 2013 o 2014. 2021 lo mismo, cada 10 años nos pasa lo mismo. Sí, pero acá hay que dejar de jugar a las internas políticas dentro del club. Sí, sí. Hay que dejar de jugar a los personalismos dentro del club. Eso es una realidad. Mira, yo creo que la política, en lo que sea, cada uno puede tener su visión de lo que sea e ir para el camino que quiera. Pero acá estamos hablando de un club de fútbol. Nosotros nos acercamos por cariño, por amor, por tu hijo, por el barrio, por lo que sea, a identificarnos con un club. O sea, el camino es uno solo. Es hacer las cosas bien y es pensar siempre a favor de San Lorenzo. O sea, cuando empiezan a jugar estas disputas internas, siempre lo único que sale dañado es el club. Por eso preguntamos eso, porque de esas disputas, después cuando se van, el incendio nos queda a nosotros. Claro. Y volvemos a preguntarnos lo mismo de siempre, cómo salimos. Bueno, basta. Basta una de por todas. Juan Pablo Caballero, te quiere hacer una pregunta. Dale. Yo estaba a preguntarte dos, en realidad. La primera tiene que ver con, bueno, supongo, como todos quieren involucrarse en la política de San Lorenzo. ¿Saben cuál es la actualidad? La primera pregunta es, ¿qué es lo primero que se podría llegar a hacer en este San Lorenzo? Con respecto a todo, ¿no? No solamente el fútbol, sino también a la cuestión económica, dirigencial, bueno, la organizativa, todo lo que incluye a San Lorenzo. Y la segunda es que también, más allá de que si hay 10 se gaste 7, al hincha también hay que hacerle entender muchas cosas que en los últimos años se han mal acostumbrado. Por ejemplo, es muy difícil que se pelee un torneo, es muy difícil que se clasifique alguna copa, como lo hizo, por ejemplo, Estudiantes en su momento cuando hizo el estadio, ¿no? ¿Se le puede decir al hincha entonces esto también? Mirá, yo creo que son... ¿Tiene que ser a la mitad de tabla? No, 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 es que San Lorenzo no puede acostumbrarse a abrir a la mitad de tabla. Yo creo dos cosas que son puntuales. La primera, yo creo que en algún momento, y obviamente esto que nos suene cursi, de una manera seria abrir el club en todas las áreas a gente que realmente tenga ganas de dejar su tiempo, su vida... Sí, pero también que esté capacitada, porque no puede tener ganas, pero no puede dirigir la... No, 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 eso sin duda, pero vos en 5 millones de hinchas tenés gente capacitada para cubrir todas las áreas del club. Entonces hay que tratar de buscar la manera de que una vez por todas, por llamarlo de alguna manera, todo lo bueno tenga adentro. De una vez por todas y que se acabe todo, perdón la palabra, el puterío político de que yo estoy con tal y yo estoy con tal. Acá tenemos que estar todos con San Lorenzo. Y desde ese lugar empezar a empujar. Y después lo otro también es empezar a pelear en ciertos lugares. San Lorenzo no puede estar cobrando lo mismo que cobra Vélez. O sea, San Lorenzo tiene que empezar a explotar. Derecho de televisación, decís. Eso como ejemplo puntual, pero San Lorenzo tiene que empezar a explotar el potencial que tiene San Lorenzo. Lo que pasa es que para poder explotar el potencial lo primero que tenés que tenés es un orden interno que te permita mostrarte de esa manera. Exactamente, y a eso voy yo. Porque si no somos un club grande que hoy nos estamos manejando como un club de barrio. Exactamente. ¿Sabés? Una vez que unamos fila y que entendamos que el camino es uno... Claro. Y ahí empezar a pelear... Si vos tenés el potencial, pero los que manejan ese potencial no solamente no lo entienden, sino que no lo sacan para adelante y terminamos todo el barrio. Hoy crees que este corto tiempo que tiene Reseigor haciéndose cargo de la presidencia con los dirigentes que quedaron después de las bajas que hubo, crees que está intentando ir por ese camino que con el alma en vuelo, con la agrupación que vos estás, quiere para San Lorenzo, o hay cosas que también tiene que modificar? No, yo creo que sí, que en algunos aspectos sí, pero acá lo que falta, y que yo se lo pido a Horacio, se lo pido a quien esté, es blanquear de una vez por todas la situación total, para que todo vuelva a ser creíble. Porque si no, estamos siempre en la misma situación de... Ellos también estaban. Lo que pasa es que... Está bien, pensé que me quedé con algo que te dijo Juanpi. Cuando estaba Tinelli todos encandilados por las luces de Canal 3 o de Tinelli. Que es real. Porque la presencia, la personalidad de Tinelli lo genera. Y a todos les gustó traer a los Romero, ¿eh? A todos les gustó que llegue Di Santo. A todos les gustó traer jugadores con nombre. Pero cuando no andan, la culpa es de Tinelli que los trajo. Ahora, que no podés traerlos, algunos se quejan de que trajiste Ortigosa, que está gordo, que está rico, que es viejo, o que los pibes no sirven. Entonces, ¿nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué hacemos? Traemos un equipo competitivo con jugadores de renombre, apostamos a los pibes con algún par de experiencias que te lo acomoden, que es lo que está pasando ahora, porque si no, somos la gata flora como club. Pero hoy en día no pasa por ser la gata flora, hoy en día pasa por entender el problema que tiene San Lorenzo. Por eso, hoy San Lorenzo está para esto, tener cuatro jugadores de experiencia que manejen el grupo, que acomoden a los pibes y proyectar juveniles. Sí, pero eso no lo pensemos a largo plazo. Eso es el hoy. Eso es el hoy, claro. Lo primero que tiene que hacer es acomodarse mentalmente, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y de ahí en adelante empezar a potenciar lo que es San Lorenzo. Nadie de acá, de ustedes de la mesa, cualquiera, no sabe que San Lorenzo es una viviera. Claro, pero también, a ver, yo lo que digo, lo decía, no sé si Juan, por el tema de la gente, el hincha, yo también, a ver, yo quiero hacer un ser campeón todos los años y no puedo creer después lo que se logró en los primeros años de esta diligencia que hoy estemos como estamos. La verdad que no puedo creerlo. Es que a todos nos pasa lo mismo. O sea, yo creo que la bronca más grande que nosotros tenemos en particular con ciertos dirigentes que han pasado en estos últimos años, es no entender cómo de ese 2014, donde no era solamente la Copa y los armadores. No, 70.000 socios. Eran 70.000 socios, era la ley prácticamente a la vuelta de la esquina. Un montón de cosas que hacían que... Campeones en todas las disciplinas, porque hoy San Lorenzo es un club social. Campeón en... Eso hay que reconocerlo. La 1 de la Fuerza Federal es importante. El volei protagonista, digo, sos protagonista en todas las disciplinas, pero como el fútbol es el corazón de San Lorenzo, parece que todo lo otro no está bien. El gran problema es que el fútbol te afecta... No, igual lo otro no es que no está bien. Lo otro es fantástico, porque nosotros queremos un club así. Un club con muchos deportes federados, con muchos chicos haciendo deporte. Pero también reconozcamos que en estos últimos tiempos, a veces nosotros cuando nos juntamos con gente que está metida dentro del club, también hay deportes donde, por ejemplo, el otro día hablaba con un chico de boxeo y le faltan herramientas. Las chicas de hockey no tenían las pelotas ni siquiera para jugar, las pelotas esas de, bueno, no sé cómo se las llama. Las bochas. Las bochas para jugar. O sea, se creció, pero ahora toda esa vorágine inversa que estamos teniendo también va a empezar a arrastrar. Y bueno, claro. Hay que tratar que arrastre todo. Pero esas son las pequeñas acciones donde los socios, o donde nosotros como agrupaciones, podemos empezar a laburar. Y empezaron a hacer para que, por lo ver, no se caiga lo más puro que tiene el club, que es un deportes federados. Bien, bien, bien. Gustavo y Lorenzo, gracias por atendernos como siempre, hermano. No, un abrazo grande para la mesa. Un abrazo. Gustavo y Lorenzo, miembro de Con el Alma Ambuedo, una agrupación que labura mucho en lo social, mucho en lo social. Sí. Y que está, como hace un rato hablábamos, ¿no? De otras agrupaciones, acercándose al club, porque hoy el club es un club con puertas abiertas.